Si entráis a SkinClub con el enlace que tenéis en la descripción podéis conseguir hasta un 25% más en vuestro depósito Venga, va, chavales, hay que... ¿Flaseo? Uno a medio ¿Flaseo? ¿Ya? Cuidado Vale, el sandbox ¿Ya el bot? ¿El bot? ¿Ya el 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 bot? No estaba derecha en sacos Bueno, ahí está, otro más ¿Te piqué a otro? ¿Le comemos? Entrando Hay un mozete ahí, hay un mozete ahí, hay un mozete ahí Nooo, me mata Está cerca, está, está, termina Eh, vete No compréis nada con blocs Muchos pedos 50 Pero si ha rápido por seco, no estoy en una fuera de nadie y luego a la buena ¿El bot? Le he parado, le he parado ¿Claseo medio cuando estáis cerca? ¿Una media a la somata? ¿Esta? Dale Me revienta, me revienta Tengo el bot ¿Buena? Yo tengo para nada que aguantar ¡No! ¡Otro boiler! Otro para nada, otro para nada Eh, joder ¡Oh, tío! ¡Volva, entra! Hay que comprar ahora, sí o sí Vamos a hacer la E-Secund, ¿vale? Juntos los tres De igual, de igual Los tres juntos Vamos a matar al de medio Un minuto te queda, eh, Wolfan Si no te banean Ahí está Ahí está, nos ha quedado La E-Secund, la E-Secund, acuérdate de stacks con ellos La E-Secund, como por chaval, los permiso, paraos Vete el humo medio Aguantad, aguantad Aguantad un poco, plis Vete el humo medio Dejad su humo, eso es Acercaos al humo, acercaos, acercaos Tira un botón aquí en medio ¡Una! ¡Entra, entra! Corta, corta uno, eh Corta, corta, corta Me pega justo la piña en los pies y la atravesada Pues muy bien Pues muchas gracias Creo que se lo ha atrapado, eh Vale, le he oído Sube, mirále esta ahí Bueno, yo, vamos a ganar banana, vale, ganadlo vosotros con las flashes de tensa, ¿acordaos? Vamos a hacerlo con más calma ahora. Ya. Preparo la segunda, preparo la segunda. Vale, cuando quieras. Tranqui. Muy tocado. Vale. Te he metido molotov a la casa. Cuidado que te puede fushiar, muy tocado. Cerca nadie. Vale. ¿Me voy a meter el humo CT? Una CT, le he tocado, mitad de vida, supongo. Se ha ido para la tazel de casa. Vale, vamos a entrar B, ¿vale? Vamos a entrar B, ¿vale? Wolfgang, quédate cortando. Espérate, Staxo, estás solo, ¿eh? No asomen, no asomen, no asomen. Ese era el mío tocado. Tranqui, tranqui, no traes. Calma, calma. No estamos entrando. Calma, hay que tirar humos, acordaos. Te tienen ataúdes, ¿eh? Humos, Fensei Black. Vale, tiros yo CT. Bueno, ya lo metí. Me topla dentro, me topla dentro, ¿eh? Me topla dentro. Al dicho humo, Fensei Black. Ah, pero falta el humo de ataúdes. ¿Aquí ataúdes uno? ¿Estamos tirados? Por el medio, chicos. ¡Adiós! Entra, entra, Lobo, te quedas tense, te quedas. Entra, Lobo. Otra vez, coger banana. Vení, rápido, rápido, rápido. Mete un humo larga. Tiro bomba medio. Plación medio, pa corta, pa corta. Lobo, rusiaz de casa. ¿También la espalda? Entra, yo te miro la paga. No, no, yo lo he tocado. No, no, yo lo he tocado. Entra, 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 entra. Yo me he tocado. Limpio, A. Sí, limpio, A. ¿Tantos chavales? Listo, se nos piquemos en exceso. Tengo larga. ¿Tanto en medio del punto? Voy a moquear otro avestense, ¿vale? Tienen banana WB, eh Creo que se pueden colar por la derecha Ahora sí, que vayan el morado y el azul Que vayan a buscar los AB, el morado y el azul Lo demás aguantad, aguantad Yo tengo la salida de banana Ir juntos, chavales, limpiarlo todo por ahí Tengo banana Tengo banana, no lo veo nadie, ¿no? Amarillo, apóyales, amarillo, Black Estoy a ocho de vida, loco Pronto Tiene que estar en verde Me cojo la bomba, eh, Black Ha sido muy pronto, eh Sí, sí, vea, Black, tú ¿Sigo pusheando, flippin? Sí, 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 hay que buscarle, que intenta matarlo ¡Está fuera de B, fuera de B! A tu izquierda, a tu izquierda Dale, stack, dale ¡Aberto! Lo mismo te encargas de la espalda No tienes el moly, ¿vale? No, no, ya, 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 cuando es runo... Nos ve con SMGs, a saco Os tiro como la de pipas ¡Oh, oh, oh! Si te mole antesense, te lo mueo, ¿vale? Está en la derecha, está en la derecha Está en la derecha, está en la derecha Está aquí en medio Calma, calma, hay que parar, hay que parar Atrás, 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 hemos ido muy lento Tenéis AK aquí, eh, flippin Ben, flippin Ben ¡Tírala, tírala! Cuidado Sekun, eh, nos han podido ganar Sekun ¡Felicis! No, 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 no Está bien, aguanta la Black, si viene otra vez Uno medio Black, ven conmigo en silencio, ven conmigo en silencio Muerto medio A nueve de villas Uno aquí muerto, vamos para dentro Black, para dentro Tiro humo Tiro flash Comprar pistolas, vamos a hacer la DEA P250, es importante que me escuchen lo de las MSMGs, ¿por qué? Porque con las AKs... Llegáis ya tarde para hacerlas Rápidos, rápidos Con las AKs, no podéis correr, por eso digo lo de las SMGs, porque es seco, ¿sabéis? Si os compráis AKs y no corremos Pero teníamos AKs ya de la ronda de antes Pero hay gente que se pudiera que compre SMGs Cerca, cerca, cerca Medio, medio, ¿dónde estáis? Morao, la de medio Corta, esa medio corta, una larga Corta otro El Luna Luna, Luna, uno No dispares, no dispares que nos revienta No dispares que nos revienta El Luna, Wolfhand Muerto, dos Uno Ay, si Es como si estuviera jugando con otras plusas, macho Chavales, y por favor, fijaos lo que pasa cuando disparas al humo mucho Que te ven las trazadoras y te matan Entonces, ¿qué hay que hacer? No disparemos al humo mejor Tengo la bomba Segundo, medio Cuidado Cuidado que antes han salido cerca están Puntos No tengo class, eh A la izquierda Muerto Seguid, seguid, seguid Me mata Tranqui, se tienen la bomba Punto, punto Muerto Muerto Queda Llevo Deagle Y aguanto larga Tienes que pillar la bomba, amarillo yo aguanto aquí Amarillo yo aguanto aquí ¿Donde es aquí? Tengo la bomba, tengo la bomba Yo estoy mirando la librería Estoy llegando Vale, en corta, creo que corta y larga ¿Manto? Unos cerca de Sight Le pueden matar En ogro, en ogro Eh, se mete Claro Si corta no lo mira nadie Vale, aguanta, abre y va Aguanta, yo juego yo, tranqui Vale Buena Una piña banana Una eco Una eco Una eco Unos banana Unos banana Un lobo para atrás Otro más Rápido, rápido Rápido, rápido Si ¿Te ha ido? Chavales, podéis ganar B juntos con los 1 aquí Azma va a ir muy locos Tiro flash CT No miráis Vamos a plantar, planto Remokeo CT Vale, yo voy a matar de ruina Mirar abajo, mirar abajo Pues ya, ruina Con los ruinas Miró CT, eh Estoy muerto, eh Osea Me han cazado aquí arriba Me voy a mirar ruinas Avisarlas, por favor Miró ruinas No lo veo, me voy, yo también Si asoma, lo cazo yo A uno de vida Yo tengo ruinas entonces Unos uno Tocado Una bala ese, eh Puta madre tío Una bala Dos balas A dos de ellos La lea otra vez, la lea, la lea La lea, la lea El molotov boiler, acordaos Cuidado que le gustan mucho Lo tiro, lo tiro Le gusta mucho asomar a uno Casalobo No lo digas Inflaseo medio, ya Cuidado boiler, te puede haber uno Están cortas, están cortas Pásate Vamos, vamos, vamos Me mata en casa No puedo tener la bomba No puedo tener la bomba Vale, muerto el de corto Escuchadme chavales, uno en medio Nos ha rodeado ya En nuestra base ahora, y otro en casa con la bomba Muerto Otro, otro más Buena Vamos, vamos Yo tiro el molo y te la pido, vale Tírala ya Tienes razón lobo Tienes que tirarla Vale Una, dos, tira Me tocas algo, eh Buenísima flash sense Vena esa Cuidado medio, tienes que ir con ellos, acuérdate No tienes que ir con ellos Black, black, black Pero black, ¿dónde vas? Un sorry Un sorry ya no me vale, señores Ves para defensa Un aquí, le piqué a tu black Hay humo CT Muerto De nuevo, planto para banana Tengo CT Muerto El otro, ruina Unclose CT yo, con AK Muerto Eh, Stax Tira esto el de CT Meto el humo CT Welfan, acércate No lo digas Vamos Ya Voy a flash Entra Welfan, entra Cuidado, gírate Flashé otra El lumece te ha mal tirado, llega pa' la izquierda, eh Cuidado Eh, plantas Ruina ya, ruina Welfan, tu yo Ruina Mira yo Me he metido en lo oscuro Juego con el pilar Eh, ya está en el CT Vale Y en, 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 en Banana Banana muerto Uno, uno Cuidado, ruina Buena Cuidado, ruina Me ha matado el CT En el saque de sal Oh, tío quería recargar, tenía 10 balas malas NT Fallo mío Me he expuesto demasiado Fallo mío total Tiraste el Molly, ahora tengo que vas primero Sí, meted el Molly porpa Todas las rondas repeticas Tira un humo rápido, medio Cuidado, boiler Me meto en humo medio Ahora sí lo puedo tirar Bien, aguantar, 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 aguantar Aguantar, 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 aguantar Aguantar, 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 aguantar Vale, puesta, narra, cuidado, aquí en la izquierda Derecha Buena Buena Cuerto Cuarto, cuarta Muy buena Bien, chavales Muy buena Puede haber otro eh En cementerio, 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 cementerio Muy buena Muy bien chavales, muy bien Toma, Black Oh, stack Si, claro tío, es el tema ronda Muy de espalda Total, por lo que queda Uno medio Ah, hostia, no me lo he mirado Medio, medio Te ciego Medio con la weapon chavales Boiler, 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 ayuda Siga ahí, siga ahí muerto Buena, va chavales Vale, va Muy bien, muy bien Tencent, la formación que tú me has dado Eh, me han quitado una aquí Ya eh Ya, 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 ya Están cerca el flipping Pasado es el humo Viene para la larga Lo tengo yo Lo tengo yo Me come a mí, solo es uno Es Ruth B, solo es uno Go el fan con ellos Con ellos Y el azul también, juntos chavales Con casco Buena Son dos, son dos He echado otro Me mata Está aquí vivo, ¿no? Tengo uno detrás, tío Ah Bueno, bueno Me ha quitado de esto y así Y te ha llevado billetes Ojo, ahora en seco un puerta Recarga el humo, atense Voy ¿Listos son de, chavales? Eh, me quedé en mole A mí Me voy a arruinar, ¿vale? ¿Quieres que te limpie, Boiler? Vale No sé si has escuchado algo Están por ahí, están aguantando Tú lo tienes, eh? No, no, no Viente para atrás Uno pasa, tira humo, porfa Tira humo, tira humo Por la derecha uno menos Estoy con vosotros, chavales La bomba estaba aquí, eh Uno más Stax, uno más cerca Muerto Roto Rotar, ahora sí que rotar Tenemos la bomba, rotar Cuidado Cubríos uno larga siempre Welfan, acuérdate Como antes era el lurker En dos dos Ese Uno larga Eso es lo mismo que en dos dos Welfan ¿Tiene un tío que te va a esperar ahí? Mete una flash Eh, tira la flash yo si quieres ¿Tiene una flash? Mete una flash Meteos yo al otro Espérate, está Métete en el humo Pégate a mi lado Pégate a mi lado, Franky Ven conmigo, ven No, no, dejadlo, dejadlo Pero, tío, escuchadme Me echadme a Peridis Está bien, está bien Vale, está Vamos a aguantarlo al uno, ¿vale? Hasta el uno No, esto no lo tires, no lo tires, eh No lo tires Listo, Tencel Tencel, estás muerto ahí Tírate, tírate a ping, tírate a ping Uno está Uno muerto Ya está, lo puedes tirar ya Pégate tú Súbete encima de la caja de punto, por ejemplo Pégate La primera como si quieres Eso es, deja Welfan que juegue Y aprovechate de subir Es que ya saben que estaba ahí Ahora te voy a ping Me pega una bala Lobo larga ¿Vadás tú? Sí Voy yo, voy yo Que tengo el oficio Puede estar en el CT Cuidado CT Tienes SG Cuidado CT Welfan tiene larga, tranqui ten Cuidado Alonso Tranqui Timpio CT Cuidado derecha que te haya pasado por timing Vale, ya está Eh, tenemos larga también Si no es que ha colado CT Aguantalo, aguantalo, que le pillo ahí Escondete ya, Welfan Escondete Es B Dos Uno larga, ¿eh? Puta, puta Buena, Black Buena La pista, la bomba Vamos, vamos, vamos Un tipo en B Un tipo en B Buena, buena, buena Cuidado una rápida, ¿eh? Uno aquí, uno aquí cerca del muro ¿Tuyo? Estoy zagado Dos Espera, flasheo Flasheo Bueno Te cierras y si te sale un picaro, lo cazo yo Voy a flashear media hora, ¿vale? Lo tengo ahí, reventa Lo tienes ahí, reventa Tienes humo, tienes humo, Black Tú también, Wolfgang, conté ese Cerralo, cerralo Vale, tranquilidad, tranquilidad ¿Sogamos juntos? Espérate, pero Un, dos, tres o algo Quédate conmigo, venga, venga, ponte aquí abajo Está ahí Está ahí, ¿verdad? Buena, estaba tocado, lo he dejado a quince Bien Está bien, está bien, chavales Te dejo la gente reventada, bro ¿Piñas otra vez, Black? Sí, sí, sí Miro, busteo Vamos a aguantar cerca, eh Vale Miro, busteo Ojo Hay uno en tocones Vale, está aquí abajo Mete humo Buenísimo Boma B, bomba B en el radar Cuidado, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Vale Fede a cuidao Aguanta, aguanta, aguanta Mirad, hay boiler Ahí va Hay uno, eh Acercate, limpiate boiler y acercate Te va ¿Sabes? Te flaseo una media Muerto Debajo del muro no hay nadie ¡Aquí atrás! ¡Vamos! ¡Somos buenísimos, Stacks! Muy bien en B, muy bien en B Buena, Lobo, bien ¡Todo bien, todo bien! ¡Todo bien, licencia! ¡Bien frescas!